Noche de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todos duermen en terretor Entre los astros que esparce su luz Ve y anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Amigos no dejen de venir aquí al parque de las leyendas A vivir una navidad de leyenda Los esperamos todo en vivo amigo Un lindo nacimiento en vivo Y acá está su amigo Papá Nuevo Para divertirse Chau amigo, los esperamos Noche de paz, noche de amor Todos duermen en terretor Entre los astros que esparce su luz Ve y anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz